Eh, yo por grabar, por editar me muero Eh, yo por grabar, por editar me muero Eh, yo por grabar, por editar me muero Buenos días, soy el rostro nuevo No me maquillé, no me pinté Cicatrices en mi cara, en mi cuerpo La C se marcó, mi marca registrada Pido amanezco por el sistema Que no tenga falla, que no se lleve nada Que yo soy la voz, la letra El sonido que escucha por las mañanas No sé de mañas, ni de armas, no soy mafia Aquel vato renojón, el que cantaba Sus paladas, en el kiosco de la plaza Sin trabajo discreto, porque afuera la juventud dispone De la zonadera, de lo obvio, con salsa yo Un poco de activa marihuana No hay dinero, no sube las flechas verde Por personas que odian lo que yo quiero Pa' tu barrio, pa' tu familia Pa' tu casa, si la vida pasa Otro día veo duermo extraño Mata mis papas, el hermano menor murió Pero tranquilo, a lo lejos llora Solo un caballero, solo una dama Ya está en caja, vamos a robarle A cantar, a oye, a cogernos en tu casa No hay canción que el flaco Cristian no cantaba Oye, mi cráneo se me disfiguraba Buenos días, soy el rostro nuevo No me maquillé, no me pinté Cicatrices en mi cara, en mi cuerpo Buenos días, soy el rostro nuevo No me maquillé, no me maquillé, no me pinté Cicatrices en mi cara, en mi cuerpo Cuando me alejo, de las canciones muero Voy a escribirlo, leerlo, desde cero Volcaré mi rostro, no te espantes No, ya no preguntes Soy, no soy, si soy, el mismo odiante Volcaré, si no hay café Quiero café, como siempre Otra cara, yo sé Enseño, al mundo Otra vuelvo, oye, otra vuelvo Oye, otro buen momento Acompañado de un nudo Para fines, amigo No te quedes mudo Lo que tú a veces hablas Sepa, se calla Con tantos minutos Perdido Solo con compas Según yo disfruto Gracias por hablarme Gracias Yo soy un mundo Aparte Un estudio No quiero números Para destruirte No te acerques a mi por algo Aunque vea Muerte o vivo Con ella me siento Oye Me descalofrío La comida Oye Desde ese tiempo Que no me sabe Si no lo pongo grave Eh Yo por grabar Por editar Me muero Rasga tu mano El niño flaco Se va a expresar Se comunica Con vidas de tales Buenos días Soy El rostro nuevo No me maquille No me pinte Cicatrices En mi cara En mi cuerpo Buenos días Soy El rostro nuevo No me maquille No me pinte Cicatrices En mi cara En mi cuerpo Buenos días Buenos días Soy El rostro nuevo No me maquille No me pinte Cicatrices En mi cara En mi cuerpo Pueblo 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 Pueblo